Aquí estamos gracias a Yeshua y por la voluntad de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Es el Mesías de Israel, es Dios hecho carne, el cual no mora en templos de piedra. Aquí estamos en polvo y miseria. ¿Cómo estás Luis? Pues aquí en la vida que Dios nos permite avanzando, pues avanzando en lo que queda mientras estamos en la tierra para dar testimonio y pues agradecido con Dios. Entonces, así es. Y bueno, pues para que si quieres, escuches y conozcas, no a mí ni a Luis, sino a Yeshua. Y pues además de que serás libre, verdaderamente libre, porque si elijos libertades seréis verdaderamente libre, pues también vas a ser transformado a un nivel que no imaginas. El tema de esta tarde tiene que ver con la iglesia apóstata y ramera. Ya más o menos los escuchas van entendiendo qué es esto de la iglesia apóstata. Y bueno, pues así de escandaloso el cristianismo entero. Comenzando por el catolicismo, hasta sus ramitas más chiquitas, sectas, denominaciones, todo aquello que tenga una etiqueta, todo aquello que esté infectado y enfermo y contaminado de nicolaísmo, Jesabelismo y balamismo está dentro de esta iglesia apóstata, la cual nunca la hizo Yeshua, sino que es una imitación de la verdadera iglesia, verdadera, la pequeña manada, una imitación del imitador Satanás. El tema es exigir las promesas de Dios, o sea, vamos a exigirle a Dios que cumpla sus promesas. Una congregante llevó y me contó que fue a una iglesia presbiteriana a donde se habla de esta forma. Y también lo he visto en el canal Enlace, Enlace con el Diablo, que eso es ese canal, con Satanás, cada vez que lo prendes te enlazas con Satanás. Y están, pues hablando de esta manera, Luis, de que usted exíjale a Dios que cumpla sus promesas, usted exíjale a Dios que cumpla sus promesas. A mí me parece, me pareció, me sigue pareciendo aberrante y monstruoso y me indigna. Pues creo que la palabra más suavecita para este asunto es, eso suena a insensatez, aunque la palabra griega del Gálatas no dice tanto insensato, sino estupidez. ¿Cómo es posible que se le pueda exigir a Dios que cumpla sus promesas? Esto es como si en una primera instancia se dijera cuáles son los derechos y las obligaciones. Y la verdad es que no estamos para exigir promesas, puesto que nuestras obligaciones todavía están pendientes. Hay muchas cosas que Dios nos ha mandado y que por diversas cosas muy importantes, por lo cual nos limitan tener que exigir promesas, pues nos deben de parar y debemos de ver eso primero. Vamos a enlistar algunas. ¿Qué sucede si Dios ha mandado que se siga compartiendo y la persona ha guardado el mensaje y no lo ha dicho? Otra, ¿qué sucede si esa persona ha permanecido en todo el área terrenal de la vida sin buscar las cosas espirituales, las de arriba, como dice Colosenses? Y esto a una condición de los que han o habemos resucitado con Cristo. Entonces, hay muchas cosas que Dios nos tiene en plan, en propósito para nuestra vida y que no hemos cumplido y que no nos debe de poner en un plan de poder exigir. Mejor primero exijámonos a nosotros mismos lo que falta por terminar y lo que nos falta por crecer y hay que esforzarnos. Así es. Bueno, pero estos pastores, en su propia opinión, llegan al grado de decir que Dios está esperando a que le reclamemos, reclama las promesas de Dios. O sea, les dicen a sus congregantes, ustedes tienen que reclamar el cumplimiento de las promesas de Dios. Oh, mi padre, tú me has prometido, cúmpleme, cúmpleme, por amor a tu nombre y todo lo que le ponen. Y esto es gravísimo, gravísimo. Esto está muy lejos de ser un espiritual. Un espiritual jamás hablaría así porque, como bien has dicho, pues aquí no es hablar de obligaciones y derechos. O sea, si a esas vamos, no tenemos los humanos derecho a nada. Y sí tenemos obligaciones. Entonces, esperar o exigir y demandar el cumplimiento de sus promesas, pues habla de una relación contractual con Dios, una relación de trabajo. Y pues sabemos que el que obra sin fe, pues no se le toma por gracia, sino como salario, si acaso. Sí, suena el falso evangelio de la prosperidad en lugar de sonar a esperar a que Dios, en su voluntad, dé la promesa. Porque yo creo que hay que partir de un punto. Y creo que así se me hace muy principal. ¿Qué sucede? Una promesa, una promesa más bien está, yo creo que dedicada para el que se la merece. No creo que sea una... ¿Necesitamos recordarle al Padre que nos cumple las promesas? No, yo creo que hay como una lista de lo que Dios conoce de su propia palabra en su presencia, que Él en su omnisciencia la conoce, la ha inspirado, y Él sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que Él cuando la activa es cuando sabe que alguien la merece. Principalmente una de las cosas más importantes es ¿qué sucede al plantear primeramente la palabra también promesa? Eso es porque alguien está apelando a que se cumpla algo que le conviene. Y yo creo que eso es lo que hay que evitar todo. Y desafortunadamente la iglesia apóstata inmediatamente se inclina por la pedidera de dinero. O la pedidera de sanidad corporal. Así es también. Entonces yo creo que aquí, no más que andar pidiendo promesas, se debe de pedir la revelación, la voluntad de Dios. Pero es que esto ya no es pedir, esto es demandar, exigir el cumplimiento de las promesas. Sí, por el sentido en el que está orientado de que Dios está obligado a cumplir lo que prometió para nuestro bien, y las grandes cosas serán alcanzables porque así lo ha prometido. Y pues no, pues también ha prometido que todo aquel que mire hacia atrás no será de su agrado, dice Hebreos 10, 37 y 38. Y bueno, o sea, aquí lo peligroso es pues olvidar lo más importante, el amor de Yeshua. Porque no hay mayor promesa, Luis, y estarás de acuerdo conmigo, que esa promesa y os mandaré otro consolador. Ya, esa promesa está cumplida y cumpliéndose. Y creo que una persona, un alma que tiene comunión por el Espíritu Santo permanente con Yeshua, el Padre, pues no anda ni siquiera pensando en las promesas. Las agradece, las valora, las vive permanentemente, porque Dios ha prometido muchísimas cosas para este tiempo y otras para el tiempo venidero. A mí me parece muy diabólico esto, nada más con una entrada a una iglesia apóstata, que pueden dañar grandemente, por esas doctrinas aparentemente de Dios, y pues no son de Dios, porque lo más importante no son las promesas de Dios, sino Dios mismo. Y es que, es como mencionábamos al principio, la obediencia debe de ser más prioritario que andar pidiendo lo que, como con la máscara de promesas, uno quiere apelar a que le conviene. Más bien, hay que empezar por Mateo 6, 33. Se más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando una persona empieza a obedecer, cuando una persona empieza a servir a Dios, cuando una persona teme al Señor, cuando hace lo que tiene que hacer, morir a la carne, sí, enfrentar a su viejo hombre, cuando sabe vivir en amor, cuando tiene los frutos del Espíritu, cuando ya anda en un canal espiritual, y está conectado a lo que debe de estar, las cosas se añaden, las cosas llegan, no hay que andarlas buscando. Me mandan, me exigieron. Así es. Otra de las características de esto es, en Hechos 5, que las cosas llegaban solas, y también en Marcos 16, dice que las señales siguen a los que creen, no que los que creen andan siguiendo las señales. Entonces, es importante ver como siempre, primeramente hay que temer a Dios, que es el principio de toda sabiduría, y el obedecerle el que es más que todos los mandamientos, desde ahí arranca, en lugar de andar exigiendo promesas. Casi la iglesia apóstata, siempre maneja como que en esa rama del éxito, el todo se puede. Sin embargo, hay una parte que les ha, eso no significa que aborden un todo, porque faltan muchas fracciones, y otra de ellas para completar un todo es, qué sucede cuando se está pasando, no en victoria, sino en prueba, o qué sucede cuando las cosas aparentemente van bien, y realmente no están bien, o qué sucede cuando de verdad están bien, qué hay que hacer todavía mejor. Y sin embargo, el 90% del mensaje en toda la iglesia apóstata, no es otra cosa más que, Dios te va a bendecir, Él lo ha prometido, y viene la frasecita, por eso tienes que dar para recibir. Y realmente, Dice Osera. Sí, y realmente, más bien, dar no debe de encauzar. No es adiva económica. Así es, no debe de encauzar. Cada amor. Así es, y de diferentes formas también. Por ejemplo, el hecho de dar la palabra a otros, esos yo creo que es más valioso, tiene, tiene, si hay mejor recompensa eterna, es que un alma no se condene para siempre, sino que pase a vida eterna. Ese es el núcleo central del mensaje del Evangelio, que haya esperanza, salvación y vida eterna. Él, si estuviéramos centrados en este canal, en este, en ese asunto, no, no habría que estar buscando las promesas, ni reclamando Dios, Dios de acuerdo a la voluntad de su justicia, calificaría. Así es, Luis, nos quedan tres minutos, yo para terminar, tengo esto. También, aquí está la mano del diablo, porque hoy en día hay hasta Biblias especiales de las promesas. Entonces, aquí el problema es que se está poniendo por encima de todas las promesas de Dios, un buen gancho, verdad, para atraer a las personas, y se está dejando lo más importante, la doctrina del Señor, la sana doctrina. Y como decíamos hace un momento, el amor. Entonces, hacemos un llamado en primer lugar a estos pastores, bueno, pastores en su propia opinión, porque, si hablan así, pues no creo que sean pastores constituidos por el Espíritu Santo. Y además, un pastor que ha sido constituido por el Espíritu Santo, jamás se autoyama pastor, ni se deja llamar pastor, sino que le da toda la gloria al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, hacemos un llamado a que dejen de poner en primer lugar las promesas de Dios, con la única intención de atraer gente y dinero y ofrendas, perdón, y pongan, pues la mira en lo que verdaderamente puede salvar, el arrepentimiento y la obediencia. En cuanto a la Biblia de las ediciones de las promesas, esa tiene la inclinación de poner un subrayado de fondo para las palabras que causan cierto estímulo al lector. Además, por cierto, hablan de promesas de tipo positivo. Sí. También Dios ha prometido, el que no se arrepienta, morirá. Así es. Y también, sí, 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 hay muchas promesas también de ese estilo. Así. Entonces, el, aquí lo, lo importante es también, como se decía, pues, más que andarnos centrando en lo que queremos exigir o los derechos que queremos apelar, pues, reforzando las obligaciones y también como usted concluía, es importante andar más bien predicando y pidiendo dirección y más unción acerca de la sana doctrina, porque, pues, lo que hay que dar a conocer es de que hay salvación en Yeshua, que hay que temer, que hay que estudiar cuál es su voluntad, que hay que andar en el espíritu, que hay que vencer al viejo hombre, que hay una batalla que hay que vivir mientras partamos de este cuerpo. Y esas son las cosas en las que, más bien puntualizando y poniéndolas en presencia de Dios, tiene más prioridad que querérsela pasar bien apelando a una promesa que, más bien debemos de dejar que Dios la otorgue en su tiempo. Así es, y yo creo que hablando de las promesas para este tiempo, no hay mayor promesa que esa que está en Mateo 28, último versículo, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Creo que con eso, no solamente tenemos sobra, teniendo a Yeshua con nosotros, estando él con nosotros, ¿qué más necesitamos? No, pues nada, de hecho eso es la evidencia de que, él decía que, nuestro padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que las pidamos. Un llamado que haga, Luis, a las personas que todavía se relacionan con Dios de esta manera, exigiendo y demandando el cumplimiento de las promesas, porque pareciera que están en esa situación de, que Pablo explica de, que están, niños en Cristo, ¿verdad? Niños, 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 incapaces todavía para discernir el alimento sólido y comerlo. Sí, que la mejor promesa que pueden pedir es, aquella que decía el Señor, ¿cuánto no más dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Si piden dirección de Dios, si piden unción, pueden pedir lo que conviene, pueden pedir con sabiduría, pueden pedir cosas espirituales, pueden pedir lo que edifica, lo que extiende el reino de Dios, y eso es más importante que las cosas personales, aunque, pues a lo mejor también algunos de ellos dicen, es que ha prometido sanarme, pero pues los invitamos a que vayan a la página y vean las enfermedades, la medicina y de qué se trata eso. Muy bien Luisito, Dios bendiga Luis. Igualmente Elias, Dios bendiga mucho. Dios te bendiga, hasta la próxima, miseria y polvo, polvo y miseria, es lo mismo, punto com.